He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que más nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal Y el rosal tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy y ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha robado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal Y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Aum